seguimos en este reportaje desde lima perú pero pasamos de cusco a aguascalientes y ahora estamos en machu picchu hay que explicarle a la gente que es machu picchu hay que decirle cómo se crea machu picchu que pasó con machu picchu pero tenemos a jorge y no jorge jiménez a jorge cansa ya oye cansa ya jorge muchísimas gracias de verdad muchas gracias para su país si sabe que bienvenidos a una de las siete nuevas maravillas del mundo es un día importante pero ustedes hay que aprovechar bien la visita y tengan presente que la ciudad inca que estamos viendo hemos visto parte de la ciudad inca fue edificada cuando gobernaba el mejor líder inca ese hombre se llamó el inca pachacútex a mediados siglo 15 y se han encontrado las evidencias arqueológicas que demuestra que en esos tiempos acá han vivido personas calculan que han vivido entre 400 500 personas pero otros investigó dicen que máximo mil personas habrán vivido a mediados del siglo 15 después de cristo es la adaptación histórica que tiene la ciudad inca las personas que en esas épocas vivieron acá hubieran sido dicen muchos de ellos familias del inca pachacútex sus familias reales como panacas reales y también hombres que habrán venido acá en relaciones a la religión inca como sacerdotes incas por eso señalan así que para sus épocas esta ciudad inca pudo haber sido tal vez como un santuario por muchas características una de ellas miren jóvenes miren las magias de las montañas la geografía sagrada que encierra este lugar majestuosas montañas que encierra el macho pecho esta ciudad inca siempre lo visitaban personas en esas épocas habrán sido peregrinos que habrán venido a ver a cumplir acá muchas funciones una de ellas habrá sido funciones religiosas tal vez hasta el actual todo lo sigue visitando no ahora ya se llaman turistas por si desean hoy día no se sientan no se sientan turistas siéntanse peregrinos como esas personas en esas épocas habrán venido a esta hermosa ciudad lamentablemente las personas que en esos tiempos vivieron aquí en esta ciudad inca lo tuvieron que abandonar plantean así que se habrá abandonado por conflictos guerras que en esas épocas habrá habido entre ellos mismos y ellos y los españoles de esos tiempos este lugar se abandonó 300 años a 400 años y cuando este lugar se abandonó la vegetación crece y tapó toda la ciudad sinca hasta que el siglo pasado llegó a esa persona acá a macho pecho parece indiana jones pero no es indiana jones se llamó jairán bingar éste era dejó no de hawai los eeuu y también era profesor de historiografía de una universidad prestigiosa de ese país esa universidad se llama y el university y esta persona llegó acá un 24 de julio de 1911 fecha que se considera muchas veces como la fecha del redescubrimiento científico de esta hermosa ciudad no es el verdadero redescubridor porque antes que esta persona llega acá este lugar ya lo conocía gente local de la zona que mucha persona dicen a veces campesinos un campesino que se llamó melchor artiaga que en esos tiempos vivió cerca de las áreas prácticamente le ha traído a él a que conozca este hermoso de quién son realmente estas tierras en este momento ya son declaradas por unesco patrimonio mundial de la humanidad y esto no es de nadie si desde el año de 1983 el es reconocida como patrimonio cultural por la escultura y natural por la geografía sagrada de la unesco lo protege un 7 de julio de un 2007 como hoy día un 7 de julio pero de los hace 17 años es considerada como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno y ustedes prácticamente han llegado unas 7 maravillas del mundo jorge yo quiero yo quiero que tú me expliques podemos acercar un ching pero aquí ven daniel a ver si podemos daniel di que daniel déjame ver si ariel puede buscar que no estamos donde están porque hay algo que yo quiero que jorge me diga si alcanza la historia a registrar qué cantidad de personas vivían ahí alcanza la historia si investigadores cuando hacen cálculos acerca del volumen de agua que ingresaba consumo humano de consumo de agua que ingresaba acá más un número de recintos arqueológicos que tiene este lugar promedio 200 recintos arqueológicos calculan decir que en esas épocas acaban vivido normalmente entre 400 a 500 personas en este solo lugar porque hay otro lugar y otra cosa jorge y los cementerios de esa persona al que al lugar como arqueólogo lograron conseguir algunos restos humanos en el norteamericano señales y que en las faldas de esta montaña que se llama machu picchu pudo haber sido como una especie de cementerio porque se encontró muchas momias y una momia importante en la montaña machu picchu ahí se encontró pero que en las nuevas investigaciones que están haciéndose señala así que esto no es como un cementerio el cementerio propiamente dicho de este lugar no se sabe finalmente machu picchu era alguien un líder inca o de dónde viene el nombre machu picchu el verdadero machu picchu es esta montaña bueno y tradicionalmente le dice le decimos cima viejo montaña vieja y por la presencia de la montaña la ciudad inca lleva el nombre por eso se llama así muchas veces la ciudad inca de machu picchu plantean decir que los españoles de esas épocas no habrán llegado a conocer esta ciudad pero hay documentos que están encontrando historiadores que se registran decir la existencia de todas estas áreas porque hay documentos del siglo dieciséis y diecisiete que señalan el nombre de la montaña el huayna picchu que es aquel y el machu picchu allá ahí detrás que está pero tenga presente pero no pero no hay registro histórico acerca de esta hermosa ciudad inca por eso para nosotros el verdadero machu picchu es la montaña que está acá ahora sí joder final final finalmente porque no estamos estoy tomando mucho tiempo aquí visita gente de todo el mundo todo el mundo en el avión que yo venía venía mucha cantidad de francés y holandés más o menos hay un control de cuántas personas más o menos visitan anual a machu picchu anualmente por ejemplo o digo si así es que se hace el cálculo a diario no digo por ejemplo está limitado el número de visitantes por día a esta hermosa ciudad sí por ejemplo por día pero escuchen esto por día no puede venir la cantidad que quieran entran acá cuatro mil promedio cuatro mil cuarenta personas por día y está dividido en cinco o seis circuitos y diferentes horarios o sea que nosotros tenemos que agradecerte a ti y a otro amigo más que lograste conseguirnos espacio porque no claro tu agente de viaje ya ha conseguido un buen circuito estos tres son de circuito uno y el circuito uno viene a todas estas altas miradores ves las que cuando llamamos ya no había espacio pero hay una forma de conseguir entradas también pero tienes que pasar una noche en el pueblo de aguascalientes en el pueblo de aguascalientes es el pueblo que hay una institución de la institución de machu picchu se llama ministro de cultura que te venden mil boletos pero un día antes pero eso es exclusivamente para turistas libres aunque usted viene con una agencia de viaje quieres reservar con anticipación prácticamente ellos ya lo consigue un día antes lo consigue hermano mío muchas gracias cualquier gente que va a servirte también más bien que van a tu vecina y a santo domingo también para ayudarte a ir allá gracias por estar mi país mi ciudad y especialmente una de las siete maravillas del mundo y espero que llene todas las expectativas requeridas este legado que nos han dejado de esos hombres y gracias gracias por atender también a mi hija cumpleaños en estas siete maravillas ya vino a celebrar gracias jorge jorge estuvo con nosotros quien es un guía espectacular y nos vamos ya con un poquitito más de estas imágenes de machu picchu aquí en aguas una de las maravillas del mundo adelante cámara en cámara daniel santana dique daniel pavé en cámara ariel santana saludos queda más queda más del viaje a lima perú babay